¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Viracito. Y bueno, el día de ayer fue un día espectacular para los equipos de la Liga Mexicana, ya que tras ganar sus enfrentamientos consiguieron pasar a los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. El Pachuca goleando 6 a 0 a Filadelfia. Sin más que decir, escuchemos a la prensa de Costa Rica que es lo que dijeron al enterarse que su próximo rival probablemente sería el Pachuca. Y bueno chicos, como pudimos escuchar a la prensa TICA, quienes aseguran que no pueden permitir que el Pachuca golee al Herediano tal como lo hizo a Filadelfia. Recordemos que el Herediano también viene ganando sus enfrentamientos y lo más probable es que haya duelo entre Costa Rica y México. Sigamos escuchando. No puede ser que Pachuca le metas a esto. Pero ya el lance lo he hecho por el Herediano comparado, muchachos, lo que venía haciendo Herediano a nivel internacional también, ¿verdad? Ahora, les voy a decir algo muchachos, y no sé si me equivocaré o no, pero creo que el América, que va a pasar el América contra Guadalajara, y creo que el América le va a pasar tan fácil por encima al New England Revolution, que entonces mi conclusión es, lo de Zapriza y lo de la liga es decepcionante. Pachuca, al Filadelfia Union, confirmé lo que dijimos en el estadio Ricardo Zapriza en el primer partido, en la ida. No era tan complicado. No era tan complicado terminar al Filadelfia Union. Y viendo ese New England Revolution también en el fin de semana, que el Atlanta United le metió cuatro, y que ha ganado uno, uno de los últimos 16 partidos de MLS, y que estoy seguro que el América le va a pasar por encima, tampoco veo que sea tan complicado. Con la liga y lo del Zapriza, y por el contrario lo del Herediano, pues está muy bien lo del cuadro, lo del cuadro Roger Maric. Y que no deja de ser preocupante que no podamos competir contra esos equipos, porque al final cuando vemos al New England y al Filadelfia en otras realidades, no son equipos tan fuertes como si se vieron contra nosotros. Ahí es donde uno dice, lástima. Sí, totalmente. Ya está lista una serie de cuartos de final, que es Columbus Crew contra Tigres. Tigres que ayer le ganó 4-2 al Orlando City. Ganó bien, tranquilo, sin problema para el equipo de Tigres. Y hoy saldrá el rival de Pachuca, que será el Herediano, muy posiblemente. Y que bajo esa premisa, entonces Pachuca jugaría contra el Herediano el 3 de abril, ¿no? Por ahí. Sí. Sí, sí, sí. 2 al 4 es. 2 de abril. 2 al 4. 2 de abril. 2 de abril. Bueno, por lo menos así está de momento. 2 de abril. Abriendo aquí en Costa Rica. Sí, abriendo en el Morega Soto. Sí, probablemente. Y cerrando en Pachuca una semana después. Probablemente. Sí. Ah, no, no, no. De hecho, el 2 de abril Pachuca abre contra el Herediano en Pachuca. Sí, eso es lo que estoy viendo acá. Sí, sí, sí. Y el partido de vuelta sería el 9 de abril. O sea, cierran aquí en el Morega Soto. Bueno. Qué bueno sería para el Herediano, ¿no? Claro, sería. El criterio. El criterio. Y ya, y desde las semifinales, Cristian, ya puede pasar cualquier cosa, claro. Claro. Creo que es importante, o sea, el apoyo. Bueno, yo no sé cuánto pelea puede dar la Liga el jueves. Es una cuesta arriba, pero hoy no sé si el envío anímico, nuevo técnico, por lo menos que la Liga también pueda. No, qué bueno sería ver al Herediano ahí. Ojalá, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá. Ojalá que pueda. Y tiene el plantel armado para eso, ¿verdad? Sí, sí. En el medio local. No, y el momento que vive lo tiene que aprovechar para poder hacerlo también. Totalmente. Y mañana lo vamos a hablar, muchachos, pero la Liga, ¿qué mañana? Con Guimaraes en el banquillo. Yo no sé ni cómo va a jugar. Digamos, en su estilo de juego. A ver, lo que logra hacer es ganancia, ¿verdad? Muchachos. Pero yo no le veo ni un ápice de posibilidad. Mañana, mañana, mañana no vas a exigir a Guimaraes de nada. No, 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 absolutamente nada. Es más, Andrés y Adrián, ayer que estábamos en la conferencia de prensa, yo no sé si ustedes lo notaron, porque ayer Javier Santamaría... No, no, no. No puede perder cualquier cosa que no. Le dieron la pregunta y ella, Javier Santamaría decía... No, si hacemos un gol, le va cambiando el partido. Empata 0 a 0 todavía. Yo veía la cara de Guimaraes de... Bueno, mis amigos, animamos a los equipos de la MX que hagan valer su jerarquía sobre los equipos de la MLS. Déjame saber tus comentarios acerca de este posible enfrentamiento entre Pachuca versus Herediano. Chicos, no olviden suscribirse a este canal y déjame un like para más contenidos. Gracias. 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 Gracias.